¡Beso! ¡Y las manos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Y un mandado dice! ¡No puedo olvidarme de mí! ¡Eh! 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 ¡Y un beso voy a tomar! ¡Ven a la cerveza! ¡No hay difícil de llamar! ¡Sí! 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 ¡Me tengo a cuidar ya! ¡Y un beso voy a tomar! ¡Sé que no voy a tomar! ¡Eh! 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 ¡Si tú nunca me has amado! ¡No me puso! ¡Por qué me desvamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No voy a olvidarte más dura! ¡Sí que no voy a tomar! ¡Eh! 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 ¡Si tú nunca me has amado! ¡Por qué me desvamos! ¡Por qué me desvamos! ¡Por qué me desvamos! ¡Por qué me desvamos! ¡Abrir arriba, arriba! ¡Ey! ¡Eh! ¡Te gustas canciones! ¡Para los morejitos y pushy! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Venga, Ileira! ¡¿Dónde está Erchals? ¡Ileira! ¡Y nun abrió! ¡Abrir arriba, sexta quise! ¡Ahá! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir para olvidarme! ¡Sí, sí, sí! Yo me he hecho mirando ¡No me he hecho mirando fuerte! ¡No me he hecho mirando fuerte! ¡Fue, fue, fue! ¡No me he hecho volando! Voy a olvidarte y grata Sé que lo voy a lograr ¡Eh, eh, eh! Si tu boca me hacía mal Por mi raza Por donde te dejamos ¡Sí, sí! Voy a olvidarte la figura Sé que lo voy a lograr ¡Cerró! Si tu boca me hacía mal Por mi raza Por el que te da Por donde te dejó Por donde te dejó ¡Arriba, arriba, abrazo! ¡Sí! ¡Dáinalo, dáinalo! Los amigos de Guadalajara Los amigos de Salcedente ¡Sí, sí! Para... ¡Alguna trombista! ¡Cantan! 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 ¡Haz, garigat! ¡Gracias! ¡Chama del Mercurio! ¡Ahora! ¡ statue! ¡Veí! 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 Con eso volando ¡Baila, Biala! Para mí, si es mi lugar ¡Veí! 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 Con el bello volando ¡En lucha chiquita! De la tuerte de mi cama ¡Sie que no voy a desplazar! ¡Báilalo, báilalo! Si tú no comienzas para mí Voy a volar el sueño Por el peligro su agua voy a olvidarte basura Si querés me voy a robar Por el delito y tu pregunta mienta Por el peligro su agua voy a olvidarte basura Por el de modestia ¡Amias rías, rías! Por el delito, por el delito Para estar bien y cantar de gran magas Yo te pregunto, ya me escucha para Si me escucha para ti, tú te vas a ver ¡Sí, sí! ¡Eh! Yo te pregunto, ya me escucha para mí Yo te pregunto, ya me escucha para mí Yo te pregunto, ya me escucha para Si me escucha para ti, tú te vas a ver ¡Bailando! ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Viva, vení! Y los elevantes del sur Con los amigas de Sancho Pite Vamos a ir ¡Ahora! Para la gente de Guaspeño Para la gente de Sancho Pite ¡Claro! Para la gente de Castilla Pata Y los amigas de Guaspeño ¡Luna Siena Producciones! ¡Ahí está! ¡Luna Siena Producciones! ¡Luna Siena Producciones! ¡Luna Siena Producciones! ¡El Únido! ¡Vamos ahora! ¡Ahora! ¡Bailando a vosotros! ¡Bailando a vosotros! ¡Así! 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 ¡Ahora! ¡Se ha nacido! 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 ¡Báilalo! ¡Báilalo, báilalo, chiquita! ¡Ahora! ¡Lo bailamos! ¡Y lo gozamos! ¡Ay, ¿dónde está? ¡Dónde está? ¡Báilalo, besamos! ¡Báilalo! ¡Báilalo! Los dos, la vida, la mano, la vida, los dos, la vida ¡Vamos! Soles a él Y la familia 15 ¡Vamos a ganar! ¡Lomita! ¡Quiero gozar! ¡Los familia de San Chambique! ¡Los familia de Villas! ¡Todo nuestrozingo! ¡Adiós! ¡Los familia de San Chambique! ¡Vamos ahora! ¡Linas introducciones! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Sí! ¡Miren a continuidad! ¡Los familia de Villas! ¡Bailando! ¡Vornamos alón! ¡Vamos ahora! ¡Arriba, arriba, arriba!